¿Qué onda carnalito y cumples estos seis meses? Estás en la gloria tal vez porque lo mereces Claro que lo mereces, ahora eres un angelito Un guardia muy fuerte, un aliado de Diosito Aún recuerdo de tu moto aquel sonido Cuando los viernes siempre teníamos el ruido Esos consejos que me diste buen amigo Las riñas que saltamos contra aquellos enemigos Cuando en la prepa la pasaba risa y risa Por ti tengo tatuado y levanto a la guerrilla Pues me enseñaste el valor de un puto barrio Todos tus amigos aún te seguimos llorando Un buen ejemplo para muchos de nosotros De esos que tu camino solo han escogido pocos Porque en tu vida nunca hiciste mal a nadie Porque cuando me drogaba la droga tú me quitaste Cuantas sonrisas entre lotos compartimos Cuantas cheves, cuantas fiestas en la noche le seguimos Sueño contigo, aún sé que nos sigues viendo Y como lo hiciste en vida de nosotros sigue riendo Solo quedan recuerdos, momentos que no se olvidan Un día la toparemos cuando yo vaya hacia arriba El último recuerdo fue cuando te despediste Me dijiste y nos vemos y enseguida te moriste Lo siento este cuento Este cuento es para que duermas a gusto Aún estás recorriendo por el cielo todo el mundo Como en segundos tú llegaste a fallecer Ya pasaron los meses y no lo puedo creer Tenerte en mis brazos y ver como agonizabas Y que tu respiración poco a poco se agotaba Como de tu boca bella que te desangrabas Y es que duele perder a alguien con quien bien te la pasabas Mi Popellito carnalito te extrañamos El recuerdo a tu persona nos persigue a donde vamos Tu rostro está en el manto de la virgen de aquel barrio Donde crecimos la esquina que nos juntamos Y no es lo mismo el barrio desde que te fuiste 6-9 de cura fue lo que un día me dijiste Hoy no te dejo que ahora te tomes tu siesta Nos encontraremos y seguiremos la fiesta Lo siento este cuento era antes de que desvieras Descansa guerrero que a un gran camino te espera Descansa guerrero que a un gran camino te espera Y esta rola va por ti Corre 6-9 Ana R.V. R.V. Va Hasta el cielo Lo siento este cuento era antes de que desvieras Descansa guerrero que a un gran camino te espera Descansa guerrero que a un gran camino te espera Descansa guerrero que a un gran camino te espera Descansa guerrero que a un gran camino te espera Descansa guerrero que a un gran camino te espera Descansa guerrero que a un gran camino te espera Descansa guerrero que a un gran camino te espera Descansa guerrero que a un gran camino te espera Descansa guerrero que a un gran camino te espera Descansa guerrero que a un gran camino te espera Descansa guerrero que a un gran camino te espera Descansa guerrero que a un gran camino te espera